¡Yay! 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 ¡Hola a todos! ¡Todas! ¡Nomás! ¡Gente urbana! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un video de mi canal! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hoy! Voy a rapear para ustedes! ¡Ehm! Bueno, como el nombre lo dice, este es el Twenty Songstag Hoy lo voy a hacer vestido de Charmander porque está de moda la onda de Pokémon GO Y yo también estoy adicto a Pokémon GO Es el primer tag de mi canal y me gusta que sea musical Bueno, entonces vamos con la primera canción Canción favorita, todo el mundo sabe, esta canción siempre varía O por lo menos en mi caso varía una vez a la semana O sea, no tengo tanta música de Justin Bieber, pero esta canción es muy buena Canción que odio Odio esta canción porque la ponen en todos lados, de verdad me estresa un poquito Y si la escucho de verdad, como que me pongo de más genial No se puede hacer tomas de fotografías aquí en el parque ¿Y por qué? En el centro comercial ¿El centro comercial les ayude a mí? No, en el parque Canción que me pone triste Esta canción de verdad define sobre todo toda mi adolescencia Porque literal, como que con la letra siempre me identifico cuando estoy muy triste Así que espero que se pongan tristes Casi yo que me recuerde a alguien Esa canción definitivamente me recuerda a Andrés Es como que cuando Andrés estaba medio fastidio Siento le ponía con esta canción y como que medio fluía Sí, es verdad Canción que me ponga feliz Esta canción definitivamente me pone súper feliz Me levanta el ánimo Yo la pongo y empiezo a bailar Canción que me recuerda un momento específico Esta canción me recuerda el día en que conocí a Andrés O sea, si ha mucho tiempo no estaba yo viviendo en Bogotá Entonces yo puse esta canción Como parece un chiste súper malo Canción que te sabes perfectamente Bueno, hay muchas canciones que de verdad me sé Pero justo hay una canción que siempre canto los caravacos Todo el mundo empieza a cantarla y se la sabe todo el mundo de memoria Girl, mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué ¿Por qué? Eh, canción que me hace bailar Esta canción está de moda ahorita Y pienso que es como la canción de El verano Lo único que me cede la canción por alguna razón Es Samra Canción que me hace dormir Definitivamente esta canción me hace dormir mucho Y hay veces cuando estoy durmiendo con amigos Que no se quieren dormir La pongo y se duerme Canción que me gusta En secreto Yo no tengo nada en contra del reggaetón Pero la verdad es que yo no escucho el reggaetón Y no tengo una sola canción del reggaetón Pero me encanta esta canción Yo te lo dije Escoger esta canción fue muy difícil Una canción que me puede identificar Es esta Canción que antes me gustaba Pero que ahora odio Fue muy fácil Y pasa generalmente con muchas canciones que me gustan Bueno Disco favorito O canción de disco favorito Digamos que tengo muchos discos favoritos Pero últimamente mi disco favorito es Cry Baby de Melanie Martínez Y mi canción favorita del álbum es Dog House Canción que me gusta cantar en público Y mi preferida es una que se llama Después de ti de Alejandro Lerner Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado Canción que me gusta para conducir Eso la vas a rodar para que vea con eso Canción que nadie esperaría que me guste Incluso es una sorpresa hasta para mí Pero es porque mi familia es muy lumbara Siempre que estamos en fiestas La ponen Canción que me recuerda a mi infancia Esta canción de verdad me recuerda mucho a mi infancia Y cuando íbamos a las fiestas Siempre nos ponían a bailar esta canción Y yo de verdad siempre la bailaba Para ganarme los premios Canción que me gustaría que suene en tu boda Creo que esta es la pregunta que más me gusta Porque me parece súper tierna Y yo soy súper romántico Y de verdad que me encantaría De verdad si algún día me caso Me gustaría que pusieran esta canción Canción para mi funeral Estaba entre una triste O una muy alegre Voy a ponerme muy trálico con esta canción Y la última Por fin Siento que fue súper largo esto Canción favorita de película o serie Y de una La supe La única que no tenía preparada Bueno y ese fue mi 20 songs tag Y nada yo me divertí Espero que ustedes también se hayan divertido un montón Recuerden que abajo les dejo todas mis redes sociales Que en Snap estoy como Javier Ramírez S Y que voy a seguir en Twitter a las personas que me mandan pantallazos de este video No se necesita mucha ciencia Solo gente con conciencia Y recuerden Sus 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 Suscribirse a mi canal Chao